que hay de cada municipio, de cada alcalde que inicia un trienio, algunos por elección, otros ya por alternancia, pero el tema fundamental sigue siendo la seguridad. Muchos de ellos están tomando ya medidas, pero lo que llama la atención es que hay un distanciamiento sobre los esquemas que ha propuesto el gobierno estatal para tratar de regresar la tranquilidad a estos municipios. Uno muy central es Salamanca. En el municipio de Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández decidió ya cortar por lo sano con el mando único, una estrategia que se supuso vendría un poco a calmar el esquema violento que venía repitiéndose en Salamanca, pero sobre todo a mejorar las condiciones de operatividad de las policías. No ha sido así. Las circunstancias de violencia siguen escalando en Salamanca. Pero concretamente municipios como León han apostado por modificar los esquemas de una conexión directa, de un nexo directo que había a través del secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, con el Estado. Se ha implementado ya también una estrategia distinta con la policía de proximidad. Concretamente la propuesta que presentó Bernardo León, un importante analista experto en seguridad, que logró reducir, importantemente, los índices delincuenciales en Morelia con la policía cívica. Ahora en León él está interviniendo. Pero la circunstancia a nivel estatal es una permanente. Los que tienen mando único ya están no tan conformes con este esquema. Y los que no tenían un mando único están buscando esquemas distintos para poder hacer frente a este fenómeno delincuencial. Para analizar esta circunstancia está conmigo en la línea telefónica mi compañera Carmen Martínez, que elaboró este recuento que el día de hoy le presentamos como nota principal en Zona Franca. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues así es como lo comentas con este cambio reciente en las administraciones municipales. Apenas van unos días de que el nuevo salcaldes, en algunos de los casos y en otros casos, por ejemplo, en el de Irapuato y León, es una elección consecutiva, es decir, un segundo periodo de los respectivos alcaldes, Héctor López Santillana y Ricardo Ortiz, pues acaban de asumir ya estas nuevas encomiendas. Y entonces, en algunos municipios, al menos los que hicimos en el recuento, en esta nota en Zona Franca, hicimos cambios claros en la estrategia de seguridad. Esto pues debido al incremento en la violencia en los últimos años y a que no ha existido un decremento pese a la implementación del mando único. Esto por sugerencia de la administración del exgobernador Miguel Márquez Márquez, que bueno, en algunos municipios, por ejemplo, Apase del Alto o Salamanca, él hacía la sugerencia de implementar el mando único debido a que las corporaciones municipales estaban debilitadas y él consideraba que era una buena opción meter a estos municipios en el sistema del mando único para que fueran las fuerzas de seguridad pública del Estado las que se encargaran de la seguridad en los municipios. Y bueno, pues a estas medidas que se tomaron en la pasada administración estatal, los índices de violencia no bajaron en estos municipios y ahora con el cambio de administración, pues las respectivas alcaldesas en estos dos casos, Salamanca y Apase del Alto, por cierto que son dos alcaldesas emanadas de Morena, están reconsiderando el hecho de seguir o no en el mando único. En el caso del municipio de Apase del Alto, pues incluso el secretario del ayuntamiento mencionaba que apenas hay 17 policías por turno y 5 unidades o 5 patrullas. Entonces, que bueno, estará insuficiente para cuidar a la población de Apaseo y pues lo que están apostando ahora las alcaldesas en sus respectivos municipios es una coordinación más efectiva, pero desde las corporaciones municipales. Por ejemplo, en el caso de Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández mencionó que estarán haciendo una academia de policía en donde ya se tienen a 50 aspirantes, además de que se estará capacitando a los policías municipales actuales. En Salamanca, pues la situación es complicada porque durante la pasada gestión se cometieron varios homicidios a... Bueno, bueno. Parece que se cortó ahí la llamada con Carmen Martínez. Vamos a tratar de reponerlo. Lo mencionaba el caso de Salamanca. Usted lo conoce, lo sabe muy bien. Cinco agentes fueron atacados en la plena vía pública, plena luz del día, un hecho que dio la vuelta a todo el país porque fue un hecho realmente violento en el que se puso en entredicho la seguridad que había y la protección que había hacia los elementos. Carmen, ¿tenemos de regreso? Bueno, bueno. No escuchamos a Carmen Martínez. Vamos a revisar ahí la situación técnica. Pero le comento, realmente Salamanca fue uno de los municipios que sorprendió porque poco antes, un mes antes de que se integrara el mando único, Salamanca vivió un hecho de verdad cruento en el sentido de que los esquemas de seguridad no pudieron prever un plagio de cuatro elementos. Usted lo sabe, el año pasado, por ahí más o menos del mes de agosto, fueron raptados cuatro elementos que después aparecieron ejecutados en un camino comunal. Carmen, ¿te tenemos de regreso? Bueno, bueno. Hola, hola. Ya, te escucho, Carmen. Nos comentabas el caso de Salamanca. Sí, pues en el caso de Salamanca, como bien lo mencionas, se dio esta captura de los elementos de policía. Bueno, la difusión también de un video en donde se mencionaba a varios integrantes de la corporación municipal que presuntamente tenían nexos con grupos del crimen organizado. Bueno, esta situación puso también en peligro la seguridad en el municipio de Salamanca y fue por lo que se optó por la coordinación con las fuerzas de seguridad pública del Estado. Pero bueno, al parecer esta situación tampoco convenció a la alcaldesa actual, Beatriz Hernández, que por cierto es emanada de Morena, con un pasado panista. Y pues está haciendo, ya está previendo algunos cambios en donde también se pretende, por lo que parece todo indicar, que se eliminará el mando único en este municipio, que por cierto también es uno de los que ha tenido mayor incremento en la violencia. Y bueno, pues está apostando por un esquema más local. Otro municipio que, bueno, no estaba como en el mando único, pero que sí ha solicitado varias veces la intervención, el apoyo tanto del Estado como de la Federación, es el municipio de Irapuato. Este municipio tiene la particularidad que tiene una elección consecutiva con Ricardo Ortiz. Pero bueno, el alcalde panista pues ha mencionado que el apoyo que está dando el Estado ha sido insuficiente, que no han prestado pues toda la atención posible, pese a que es, o al menos en el mes de septiembre, fue el municipio más violento del Estado, con 62 ejecuciones. Entonces, bueno, pues no ha existido también una coordinación efectiva en este municipio. Aún cuando se cuenta con la brigada militar y también pues con el cuartel del ejército en este municipio, la violencia no disminuye. Y se están tomando también otro tipo de opciones desde el interior de la Corporación Municipal para hacer un fortalecimiento a la seguridad. Lo mismo pasa en el caso de León. Justamente se acaban de anunciar también nuevas determinaciones hace unos momentos de parte de la estructura municipal en materia de seguridad. Y bueno, pues una de las primeras acciones que se inició ya con este trienio a partir del 10 de octubre fue retirar a algunas personas de sus cargos. Por ejemplo, Felipe Becerra, quien era el titular, el subcoordinador, tenía un puesto administrativo que fue prácticamente inventado durante el trienio pasado de Héctor López Antillana. Una coordinación medio extraña que nunca entendimos exactamente qué era o cuál era su papel dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos mencionaron que era como una vinculación para que él hiciera trabajo administrativo. Nunca quedó muy claro que era lo que hacía ahí Becerra. Pues bueno, también esta fue una de las decisiones que se tomó al igual que retirar al director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública. Y se están tomando otras opciones, también apostando por una policía más de proximidad. Y para esto se está contando con algunos asesores como Bernardo León, quien tuvo éxito siendo el comandante de las fuerzas del municipio de Morelia, Michoacán, y que logró reducir los niveles de violencia creando una policía mucho más cercana a la ciudadanía y que es el esquema que se está intentando implementar aquí en el municipio de León. Bernardo León ya también comentó que para que esto pueda ser efectivo se requieren un poco más de 1.300 elementos de policía nuevos para este municipio. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede en esta cuestión de la reestructura que se va a estar dando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Tendrán que darse cambios, al parecer esto es lo que está apostando el municipio. Pero también tomando en cuenta algunas consideraciones, observaciones que hicieron organismos sociales, como el Observatorio Ciudadano de León o el propio Consejo Coordinador Empresarial, quienes pues dieron su aval, por así decirlo, su voto de confianza a la permanencia de Luis Enrique Ramírez Aldaña, pero sí exigieron un cambio en la estrategia de seguridad para León, tomando en cuenta que no se ha dado una disminución en los homicidios ni en los robos. El caso de León es importante, Carmen, porque estamos hablando de un esquema distinto. Había un apego muy concreto a través de Luis Enrique Ramírez Aldaña al inicio del trienio anterior, el que acaba de terminar con Héctor López Antillán al frente. Había mucho apego en esta conexión que tenían que tener para la coordinación y los operativos. La entrada de las fuerzas de seguridad pública del Estado a León, pues además era un hábito de reforzar, pero no de tomar la coordinación. Digo, algo que para algunos analistas realmente significó prácticamente lo mismo, porque quien tenía finalmente voz de mando en el asunto era Álvaro Cabeza de Vaca, sobre todo sopesándolo como exsecretario de seguridad. Él estuvo en ese cargo en el trienio de Vicente Guerrero, Vicente Guerrero Reynoso, hace ya algunos años. Pero aquí lo importante es que de alguna manera los municipios comienzan, los que no están en el mando único, comienzan a buscar sus propios esquemas, incluso fuera de Guanajuato. Y los que están dentro del mando único están viendo que es completamente insuficiente. Y el asunto es que la opinión, esta postura sobre el mando único es compartida entre alcaldes, tanto de Acción Nacional como de Morena, que están llegando. El caso de Elvira Paniagua en Celaya, por ejemplo, que también rechazó el mando único argumentando que no tiene buenos resultados, que al final de cuentas los índices no han bajado en los municipios donde se ha implementado, lo que ya te habla de una postura generalizada en que el Estado deberá también establecer y reconfigurar sus esquemas para tener esa coordinación con los municipios. Sí, así es. Parece ser que estas nuevas estrategias, como bien lo mencionas, están tomando tanto por alcaldes y alcaldesas de Morena como por el propio Partido Acción Nacional. Incluso vemos reclamos de alcaldes del Partido Acción Nacional hacia la falta de coordinación con el Estado y con la Federación. Entonces, bueno, se están tomando medidas extraordinarias, por así mencionarlos, medidas nuevas para esta implementación o cambios en el esquema de seguridad. Y que van a ser medidas interesantes ya una vez que se estén aplicando. Son opciones que ya los municipios están tomando de manera mucho más autónomas. Exactamente. Mucho más autónomas, porque parece ser que todavía el sexenio pasado, el sexenio estatal pasado, pues tenía este asunto como más de paternalismo para tratar el esquema de seguridad. Y bueno, con este arranque de, digo, si no, Rodríguez Vallejo, aunque continúa la figura de Álvaro Cabeza de Vaca al frente de la Secretaría, pues bueno, los municipios están tomando decisiones mucho más concienzudas y pues cambiando las estrategias para dar cumplimiento a las exigencias de seguridad. De acuerdo, Carmen. Pues vamos a platicar un poco más a fondo de lo que ocurre en Irapuato y Salamanca, porque mientras se toman estas decisiones, los hechos continúan y realmente este fin de semana no fue la excepción. Por lo pronto te despido a ti. Carmen, te agradezco mucho. Gracias a ti, Javier. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carmen Martínez. Estamos planteándonos este tema con el mando único y los esquemas estatales en relación con los municipios. Le desea usted, este fin de semana los hechos continúan mientras los municipios, el Estado, están maquinando sus estrategias, sus esquemas, presentando las corporaciones.